¡Venga Kiko! ¡Venga tranquilo Kiko, cruceando! ¡Venga! ¡Venga Kiko, tócale, tócale ya! ¡Vamos Kiko, venga va! ¡Suéltame ya! ¡Kiko, venga! ¡Venga Kiko, tranquilo! ¡Vamos! ¡Venga Kiko, venga! ¡Venga Kiko, venga! ¡Venga Kiko, venga! ¡Venga Kiko, venga! ¡Vamos Kiko! ¡Vaya Kiko, venga! 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 Bien, Kiko, bien. Bien. Derecha detrás. Venga. Bien, bien, bien. Venga, Kiko, venga. Responde ahí. Vamos a dar dos retos. Bien, Kiko, bien. Vamos, Kiko, tú. Tú, Kiko. Trás. Responde ahí. Bien, bien. Bien, Kiko. Bien, Kiko. Está tirado. Está tirado. Está tirado. Está tirado. ¿Cómo está acá? Un buen chillo, sí. Un buen chillo, sí. A la esquina, sí, a la esquina. Vamos. Vamos, Kiko. Vamos. Vale, Kiko, vale, Kiko. Bien, Kiko. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A Kiko vamos! ¡A Kiko ánimo! ¡A Kiko! ¡A Kiko ánimo! ¡Kiko! ¡A Kiko! ¡A Kiko ánimo! ¡A Kiko! ¡A Kiko ánimo! ¡A Kiko! ¡A Kiko ánimo! ¡A Kiko ánimo! ¡A Kiko ánimo!